Un documental sobre artistas cubanos en Miami En un inicio pensé que era una locura Una de las tantas que me ha sucedido a lo largo de mi carrera Pero después entendí que no, que era imprescindible, necesario hacerlo Ya que era una manera de rendirle un homenaje a todas estas personalidades Que tanto allá como acá han mantenido una carrera, han mantenido un legado Era muy importante saber qué creen ellos de lo que está sucediendo en Cuba Y también aquí en Miami Y sobre todo, qué creen de este supuesto acercamiento de los dos gobiernos Y de los dos países Ah, y también era una deuda que tenía conmigo mismo Ya que no me había dado la posibilidad nunca de poderme ver o estar detrás de las cámaras Ya que mi carrera electoral me había impedido un poco desarrollarme en esta faceta Sí, en algunas ocasiones, en Cuba sobre todo, participé en realizaciones materiales Pero siempre dando mi aporte, dando mis ideas Siempre estaba al lado de los realizadores, en este caso del realizador Y creí que esta vez ya era la oportunidad de poder realizar un material mío ¡Suscríbete al canal! No fue fácil encontrar, coordinar, citar y poder grabar a todas las personalidades que aparecen en este material Son muchos y algunos no están Los que no están, pues una vez era por falta de tiempo, espacio Otros porque ellos no quisieron Pues para los que no quisieron, pues ellos se los perdieron Y para los que no están, pues queda el compromiso de parte nuestra De que estén próximamente en esta serie de documental Dice, yo tenía un novio Y resulta que el novio me dijo que para casarse conmigo Que se quería casar conmigo Y tú sabes lo que yo le dije Que si se quería casar conmigo se tenía que vestir así como este señorito Que está ahí sentado Y el hombre dijo que él no se ponía eso Sí, yo no tengo tantos cien años No, no tiene, pero tiene cien millones de dólares Para todos, los artistas, las personalidades Y para el público en general principalmente Va dedicado este documental Disfrútenlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!